No puedo pasar más tiempo sin decirte. La verdad es que jamás he dejado de amarte, Cristina. Jamás. ¡Echalo! ¡Por favor, no! ¡No la lastimes! ¡No! ¡Por favor, ya! ¡No! ¡Por favor, ya no! ¡Basta, basta, basta ya! ¡Basta! Ven acá, ven acá, ven acá. ¡No la lastimes! ¡No me puedes tratar así! ¡Y tú no me puedes ver la cara de imbécil! Es que las cosas no son como tú piensas. Ella no tuvo la culpa, la tuve yo. ¡Yo soy el responsable! No me interesa lo que tengas que decir. Yo te acepté en mi casa. Confié en ustedes dos y me engañaron. ¡Por favor, vamos a tranquilizarnos! ¡Vámonos aquí! ¡Por favor, Esteban! ¡Vámonos a la casa! ¡Que no la lastimes! ¡No, no, no! ¡Por favor, ya, Héctor! ¡Héctor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está bien, ya! ¡Ya! ¿Cómo esperas que te creas y los vi abrazados? Solo le estaba agradeciendo a Héctor que por fin alguien me hacía olvidar mis problemas. Pues, ¿qué manera de agradecer? Me mentiste, Cristina. Me dijiste que no había nada entre ustedes, que solamente eran amigos. Pues, al menos de mi parte, así es. Si Héctor tiene otro tipo de sentimientos, no es correspondido. ¡El abrazo fue inocente! Eso dices. Y tal vez no lo ames. Pero bien que te gusta sentir que él aún te quiere, ¿verdad? ¡Acéptalo! Yo jamás te faltaría ni con el pensamiento. ¡Eso no es lo que acabo de ver! Yo que venía a buscarte para reconciliarnos. Y mira con la sorpresa que me encontré. Ya te dije que yo... ¡Vámonos ya! Y olvídate de tu exposición porque eso nunca va a suceder. ¡Suéltame! Tengo que regresar a aclarar las cosas con Héctor. Tú no tienes nada que hablar con ese tipo. ¡Claro que sí! Con quien no voy a hablar es contigo. Tu comportamiento es totalmente irracional. Ni siquiera me estás dando la oportunidad de expresarte y de explicarte lo que pasó. ¿Por qué no quiero seguir oyendo mentiras? El Esteban con el que me casaste años tendría la decencia de escucharme y entender la verdad. Yo jamás te sería ingeniero. Pero ya me quedó claro que no me vas a creer. Así que no tiene sentido seguir alegando. Si tú regresas con ese tipo, te olvidas de mí. No puedes decirme eso. Ya me oíste. Está bien. Entonces vete. ¿Estaban como te fue nerviosa las cosas con mi mamá? No. Al contrario. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mejor pregúntale a tu madre. No, no, no. Dime, por favor, quiero saber. ¿Se volvieron a pelear por mí? No, no. Acacia, tú no tienes nada que ver. No me vuelvas a abrazar así. Lo que tú tienes que hacer es volver con mi mamá. Lo único que quiero es que estés bien con ella. Acacia, pero esta vez no voy a poder darte gusto. Pues tienes que hacerlo porque tienes que volver con mi mamá. Vuelve con ella, Esteban. O si no, ¿qué? ¿De qué tienes miedo, Acacia? ¿De qué? Te casaste con ella para toda la vida. Mi mamá es tu esposa, ella es tu mujer. Acacia. Acacia. Que calme, patrón. Tranquilo. Tú cállate. Yo no puedo más. ¿Por qué me pasa esto? Porque es precisamente Acacia que quiere que todo esté bien entre Cristina y yo. Cuando nada puede ser como antes. ¡Maldito Alonso! El que me enamorara de tu hija es mi castigo por haberte... nunca haberte matado. Dime. ¿Es mi castigo por amar tanto a Cristina que fui capaz de matarte? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Contesta! ¿Eh? ¿Por qué entras así? Disculpe, patrón, pero es que lo vi tan mal que me dio miedo de que hiciera una tontería. No, el que no pueda hacer ninguna tontería eres tú. Porque si te atreves a decir lo que acabas de oír. ¿Cómo creer, patrón? Si yo le soy real hasta la muerte. Ya le he dicho que usted puede confiar en mí. Mire, se lo juro por esta. ¿Tú sabes que había seguido a Cristina por primera vez que enamoré de ella? Me daba mucho coraje ver que Alonso, pues... tenía buenas intenciones. Pero por más que trataba, no podía sacar adelante la hacienda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era débil. Me faltaba carácter y era muy confiado. Todo lo que intentaba Norberto se lo echaba abajo. Y en mi cuenta se daba. Él siempre ha querido estas tierras. Cuando lo oí gritar que serían suyas a fuerza. Supe que Alonso no podría contra él. Me angustió pensar que Cristina terminaría yéndose. Yo no podía permitir. El amor me estaba volviendo loco. Y por eso... Mate a Alonso. A veces uno tiene que hacer cosas que no quisiera. Pero, pues, ni modo. Hay que tomar decisiones y ser fuerte. Y lo que no aguanta no merece vivir. ¿Tú qué sabes lo que es vivir con esto, Acuestas? Yo nada más digo que cada quien tiene que rascarse con sus propias sueñas para hacerse de un futuro. Vea, todo lo que tiene a cambio, yo hasta por menos lo hacía. No sabes cuántas veces me arrepentí. Pero luego veía la cara de Cristina. Y sentía cuánto la amaba, la veía tan feliz, que ya volvía a estar en paz. Hasta que llegó la tentación. Ay, si ella supiera lo que usted le hizo a su papá. Si tú le dices algo, yo te mato. Antes muerto que hocicón. No más te vale porque ya sabes de lo que soy capaz. Sí. Ya di. Ahora sí, patrón. Necesita un trago. Y de verdad lo entiendo. A veces los humanos somos como animales. No pensamos. Nomás vamos por lo que queremos. Pues al final fue mejor. Usted salvó a la venadente. Y por años fui muy feliz con el amor de mi vida. Ojalá que Acacia no hubiera regresado nunca. Pero llegó. Y se le metió bien adentro. Si la vida le está poniendo esa ofertota enfrente, pues ni modo de no tomarla. Lo puedo, Rubio. Muchas veces me sentí culpable de estar tan feliz con Cristina de que ella me creyera el mejor de los hombres. Pero acercarme más a Acacia, no. No, eso sí que no tendría perdón. Yo no podría hacerle eso a Cristina. La mataría y... No puedo. No creo, patrón. No dice que ahorita la vio con otro. Así usted va a ser el bueno ante los ojos de la niña y hasta puede consolarlo. Ya cállate. El único problema, como le dije el otra vez, es la lana. A la niña Acacia le gustan las cosas buenas, los lujos. ¿Y usted qué le va a dar? Yo puedo volver a empezar. Si eso lleva tiempo, ella no va a querer esperar. Además, si usted fue capaz de habicharse un Cristiano, no me diga que no puede convencer a la niña Acacia que le pelé estas tierras a su madre. Si estuviera aquí, podría irme cabalgando y olvidarme de todo por un rato. El pobre Esteban debe de estarla pasando muy mal. Efectivamente, Acacia. Estoy mal. No sabes cuánto te necesito. No. 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 No.